Creo que en tiempos de buena gobernanza deberían existir más y mejores políticas para solucionar los problemas arraigados que enfrenta Hong Kong. La nueva relación entre los poderes ejecutivo y legislativo en la que hoy estoy trabajando ahora será diferente que en épocas previas, especialmente en los primeros años. La nueva relación permite que miembros del consejo legislativo de cualquier partido compartan sus ideas y opiniones con el gobierno y el público. Así, cuando simplemente una política ya se habrá tenido en cuenta la opinión pública. Después del retorno de Hong Kong a China, perdimos mucho tiempo en fricciones internas y nos atascamos en los problemas arraigados. Ahora debemos aprovechar este momento de buena gobernanza para permitir que el gobierno de la región, administrativa especial, lidere Hong Kong. Como partido político, debemos unir a todos los sectores de la sociedad, ir a las comunidades y solucionar juntos estos problemas.